Área 7 de Salud pone en marcha una gran e importante jornada de prevención y promoción del cólera y otras enfermedades. Veamos. Por disposición del presidente de la República Luis Abinader Corona, el Gabinete de Salud Pública y el Ministerio de Salud, ambos presididos por el doctor Daniel Rivera, el Área 7 de Salud Pública, bajo la dirección del doctor Luis Espinal, inició este jueves 2 del mes 2 de 2023 una jornada que abarca varias acciones de prevención y promoción para prevenir enfermedades producidas por vectores y bacterias en el municipio de Santo Domingo Oeste. Este operativo se estará desarrollando desde el jueves 2 hasta el lunes 20 del presente mes, donde personal identificados se desplazarán por calles, callejones, centros educativos, CPN, hogares de adultos mayores, casas y negocios, haciendo entrega informada de brochure, abate, cloro líquido y granulado, seborraticida, mosquiteros y tapas para los tanques. Este trabajo es una continuidad de la labor que a diario lleva a cabo esta dirección de salud en el municipio de Santo Domingo Oeste para mantener sanos a los moradores de esta zona. En el día de hoy estamos haciendo un relanzamiento de todo lo que tiene que ver con la prevención de dengue, chiquindunya, malaria, dengue, leptopirosis, entre otros. Pero además, además, estamos haciendo un trabajo especial de la prevención de cólera en el área 7 de salud. ¿Cuáles son los lugares que tienen programado, que tienen en agenda llevar este tipo de operativo? Bueno, el área 7 de salud cuenta con 15 sectores y pensamos llevarlo a los 15 sectores. No es que nosotros tenemos casos masivos de dengue, sino es que como medida preventiva queremos seguir trabajando para que no tengamos ni casos de cólera, ni casos de dengue, ni de chiquindunya, sino que estemos bien en relación a todos esos elementos de notificación obligatoria. ¿En qué consiste este operativo? Vamos a entregar mojitero, tapa de tanque, abate, cebo raticida, cloro líquido, brochul alusivo al dengue, brochul alusivo al cólera, entre otros elementos. ¿Hasta qué fecha esto está programado? ¿15 días a partir de hoy? ¿Arrededor de qué personal, la cantidad de personal que estarán por las calles, casa por casa, llevando esta promoción y prevención? 115 personas en el momento, tenemos el promocionado. ¿Qué usted le exhorta a la ciudadanía en sus hogares para que le abran las puertas a estos promotores de salud? A la población, en sentido general, y en especial al área hacienda, a lo que corresponde a San Jerusalén y al área hacienda de salud, le exhortamos a las personas que le abran las puertas a las personas de salud pública para que nosotros podamos llevar todo lo que hemos dicho, todo lo que vamos a hacer, todo lo que está programado. ¿Este personal se va a desplazar totalmente identificado, doctor, para que la gente pueda confiar en ellos? Sí. ¿Dónde está? Nos encontramos con personal del Departamento de Promoción del Área 7 de Salud Pública en compañía del doctor Luis Espinal. Queremos escuchar cuál es el proceso, cuál es el protocolo de inicio con este operativo. Buenas, primeramente. Nosotros capacitamos al personal para que ellos puedan hablar sobre la prevención del cólera, el víctima, la malaria y la lactostipulosa, para que la información llegue de manera adecuada a cada una de las personas de nuestra comunidad, especialmente casa a casa y puestos de COVID. les facilitan los conchures y agencias para que ellos lo puedan pegar y así, de una forma visual, tanto oral, ellos puedan hablar sobre cada una de las enfermedades y así poderlas vivir. Nos encontramos ahora con personal del Departamento de Epidemiología en compañía también del doctor Luis Espinal como protagonista principal. Mi pregunta es, queremos saber sus palabras con respecto a esta importante jornada que empieza en el día de hoy en Santo Domingo Oeste. Bueno, la prevención es lo más importante en la cuarta enfermedad y desde que se iniciaron los casos de cólera en el país, hemos estado haciendo prevención y por eso no tenemos ningún caso. Han habido casos sospechosos, pero todos han sido descartados mediante una prueba de laboratorio. O sea que esta jornada es para prevenir principalmente. Exactamente. Nos encontramos ahora con Raisa, quien es del Departamento de Salud Ambiental. Quiero que ella nos explique cómo va a ser la entrega de los insumos de prevención y promoción del cólera. Bueno, lo desplazaremos casa por casa. Estaremos 15 personas distribuidas en cada municipio, repartiéndole, distribuyéndole a los usuarios el abate. Esto lo damos a personas adultas, lo depositamos en los tanques. Esto tiene una duración de tres meses, evitando prevención del beque y evitando los mosquitos. Aparte del abate, ¿qué otros utensilios van a entregar? Tenemos el rasticida, tenemos los brochures y la tapa para los tanques para evitar. Tenemos cloro, granulado y líquido para que la persona cuide y proteja a su familia. ¿El horario que ustedes estarán desplazando para que la gente esté alerta en que en cualquier momento pueden tocar sus puertas? Estaremos de 8 a 4 de la tarde. Gracias. Nos encontramos ahora con el licenciado Valerio, asistente del PAI, quien nos va a hablar del proceso de vacunas del Área 7 de Salud Pública. Bien, estamos acompañando al doctor Luis Espinal en esta jornada de cacharización y desinfección y de promoción. Junto a él estamos ofertándole todos los tipos de vacunas en los centros de salud y en el casa a casa y en puestos fijos. Tenemos todas las vacunas desde la BCG hasta la vacuna de COVID. Tenemos Pfizer, tenemos la vacuna Sinovac para niños y adultos. Estamos aprovechando este canal, medios de comunicación, para exhortarles a las madres que todo el personal de salud que anda casa a casa con la vacuna son personal altamente certificado que pueden tener la plena confianza en depositarlo a sus niños para que les reciban la vacuna de la influenza que la estamos aplicando casa a casa. Así es que madre, ya ustedes saben, exhortarles también que miren bien este brochuro, exhortándoles a que guarden las tarjetas de vacunación que son las células de su niño porque la mayoría nunca, la mayoría de veces la pierden, entonces ahí se pierde lo que es la continuidad del esquema de vacunación. Así es que felicitamos aquí al doctor por esta iniciativa y para adelante, hasta que Dios quiera. Acompáñenos en esta jornada de cacharización, de motivación y de promoción para que tengamos un municipio sano. Muchas gracias. Un cuadro importante que nunca puede faltar y es el cuadro representativo de la comunidad. Aquí nos encontramos con el doctor Plácido, quien nos va a hablar en nombre de los comunitarios. Adelante. Los grupos de participación social del área 7 del municipio de Santo Domingo Oeste, nos sentimos muy contentos de que las iniciativas que ha tomado el doctor Luis Cristina del área 7 es la prevención de las enfermedades. Sí, estamos dispuestos a participar e integrando en todas las actividades de prevención de las enfermedades producidas por el doctor que ahora se están trabajando para evitar dengue, malaria, chiquirunya y cólera, que hay casos en alguna u otra comunidad y nosotros estamos tratando de evitar que penetre en otra comunidad. La participación de la comunidad es importante, es necesaria y es fundamental para acompañar al área 7, para garantizar que la comunidad de Santo Domingo Oeste tenga salud, evite dolor, sufrimiento que producen las enfermedades en el municipio. Muchas gracias. Gracias.